Y hola, esto fue un nuevo video Ahora me van a ver aquí en el comedor Porque no puedo grabar en mi casa No puedo Así que bueno Es que no tengo el escritorio Así que no puedo grabar ahí Tengo que grabar aquí en el comedor Así que bueno, vamos a seguir con El juego, me parqué, es la versión más nueva Que esta Que viene con el DLC Acá lo estarán viendo Pero solo lo vamos a jugar cuando Terminó Ahí está, no sé dónde está ¿Cómo que estoy aquí? Aquí nos quedamos Bueno, me quedé aquí Porque me pasé el juego de nuevo Bueno, pasé el menos Porque llegué hasta la 100 nomás Y cambia caleta el juego Y los FPS Se le fue a cambiar Y lo puse en 250 parece Ahí está Y se ve hasta borroso Cuando le doy vuelta a la cámara Está tan fluido Está súper optimizado el juego Así que vamos a seguir nomás Eh, supongo que se irá poniendo peor Porque ya vimos Como se puso Un bélico el juego ya Y cambia caleta esta cosa Qué miedo ¡Luz a ver! ¡Joy! Bueno, ya empezamos con un susto Ahora ya me van a escuchar bien Porque estoy grabando con el teléselo El micrófono del teléselo Y es mejor que el del computador Bueno, del audífono que tengo Espera Que tengo el mouse ahí Aquí no Va súper fluido el juego Muy 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 fluido Me encanta Bueno Vamos a seguir Se está poniendo Uy, esa cuenta Me dio cosa Está poniendo raro el ambiente ahora Está como No sé Como un musgo Y como las paredes de madera Está raro Y ven como que cambió un poco La La barra de vida Y en vez de salir Esa cosa verde que salía antes Ahora es como amarillo Como energía Está fuera de verdad Ya Vamos Entramos Otro Este era el laberinto Que le dije en el video pasado Que cuando yo llegue a la 100 de nuevo Me encontré esta misma habitación Pero no le voy a abrir a la pelusa Esto Quería entrar Sí, mira Este era el laberinto Que hay como un camino bueno Y otro malo Cuando estemos en persecución Eso va a ser Uy, llegamos a esta habitación de nuevo Bueno, ya no me va a asustar Antes O sea Cuando llegue a esta habitación En el video me asusté Caleta Y de como No es a mi Literal Creo que esta vez salía El Don't see her Ok No No sale No sale Cerrado No entiendo mucho Esta habitación Como que No leen Con el cuadro del sencio No me salió Ahora no me salió No entiendo A ver Pasamos por aquí Por aquí Vamos a hacer modo Perron Que de hecho Ahí Ahí A la izquierda Está el tiempo Que llevamos Uy Me está persiguiendo El otro Creo que tiene la animación Cambiado A ver Si Ahora está mejor hecho Porque esta es como La HD de Remaster Y está mejor hecha La hicera Vamos 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 Es fácil escapar de eso Porque es lentísimo Oye Me apareció Uno No 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 Que es esto Parece como Un laboratorio Algo SCP Si Esto es SCP SSP Que raro Sangre Una cosa Rara De Car Tomar Tarjeta Llave Tarjeta Ya he obtenido Si Esto es un laboratorio Y como que tienen Experimentos Tienen criaturas A lo mejor Esa criatura Era de aquí Yo creo Esa es la verde Que no iba presionando Recién Era de Espera De aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era? Esperate No Te ha cerrado Un cien pies Parece No 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 Ah Lo escucho Atrás El sonido Raro Qué Uy Rapidísimo Corre 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 Por tu vida Corre 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 Por favor Corre 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 Arriba En esa peticera Creo que sale Corre Corre Ah Lo escucho Atrás No Qué malo Rompe la puerta Parece Corre Qué bien Ahí Viene Bien Es rapidísimo Corre Corre No No Era ahí Corre Y que me da cosa Escuchar Cómo está Caminando Atrás Mio Es Horrible Esa sensación Vete 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 Qué malo No No Me gusta nada Esta cosa Prefiero la otra La verde Es menos tenso Paró 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 Uy qué tenso Eso Todo muy tenso Qué asco De bicho Qué asco De bicho Oye qué miedo Si se puso Te digo De repente Pues eso Eso es lo que le dije Que cada vez Se irá poniendo peor Me dio Un pequeño asco Pequeño Me dio Cosa Cómo me iba persiguiendo Infinito Te larga la habitación Que Cierra Ha Qué Game Over No Hay que empezar De la cien De verdad Y qué me mató Por qué No No sé Voy a tener que hacer un corte y ahí vuelvo ya cuando Cuando ya esté en la que estaba antes No sé por qué me habrá asustado eso Pero fue a mí que tenía que empezar ¡Un arcade! ¡Opa! A ver ¡Va, comemos! ¡Comemos! ¡Fuera de servicio! Está súper bueno el sonido Mira, se escucha aquí Y después se escucha aquí Muy bien, muy bien Está muy bueno el sonido Se nota que es un remaster Se nota Menos mal que me cargué esta versión Ahora está mal No se escuchaba así el sonido También, ahora Me apareció el tiempo de nuevo Es el verde Y también se escuchaba como el así En los distintos lados del audífono Si no es por aquí Porro mi canal Buenísimo No, me está persiguiendo ¿En serio? ¿Justo cuando voy a llegar? ¡Corre, corre, corre, corre! Una, por favor Sale tú Por favor, por favor Bien Ya vamos al tiro Se está largando el video No sé por qué ahora es más largo A ver Que nos sorprende Si hay cada vez cambia la temática ¿Una nota? No, es lo mismo Que alguien nos está persiguiendo Bueno, ahora dice que alguien Lo está persiguiendo No, que creo Supongo que ahora lo persiguió Ese cienpide raro Oh, pelusa Está en el sim No sale A ver ¿Con qué nos vamos a encontrar? Está muy bueno el juego Me está gustando harto Cómo está Cómo está hecho el juego Está bueno A ver, vamos Que no quiero alegrar El video Que no me gusta eso Quiero que dure Por lo menos 15 minutos Vamos Va súper fluido el juego Muy Muy fluido Vamos Vamos No, esto no me va a gustar No, 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 no No Tener linterna Estamos en un colegio Sí Cerrado Me recuerda Al Silent Hill A esta cosa Al Chatter of Memories Que alguien nos fue a la escuela Hoy Y hay Unas sombras Hay sombras Sí, esto me recuerda Caleta al Silent Hill Al Chatter of Memories Está buenísimo Eso fue ¿Qué? Algo de un monstruo Que comen ellos Cerrado ¿Nos vamos? Oh, pero que largo Esta cosa Oh, lo repetimos Un bucle No, porque estamos pasando Habitación ¿Por qué suena eso? Algo me está persiguiendo ¿Verdad? Oh, sí ¿Es el monstruo que come niños? Por favor Que no me coma A ver, no me voy a dejar pegar Para ver cuánto me queda Porque capaz que me mate De un De un pipe Así que mejor No quiero empezar De la 150 Ese era como un colegio japonés Parece De seguro De seguro Esta cosa De estar Pasado en algo Japones Los japoneses nunca Son de fiel Se han dado cuenta Que siempre Los japoneses Tienen como historias Raras De fan Se fue Ok, era Obvio Era Easy ¿Por qué no me voy? Son rack de este juego A ver Vamos Ya no como si me estuviera Persiguiendo a alguien No sé No, yo mejor me voy Me voy Vete, vete, vete Vete, vete La sala de la youtuber Que no estoy ahí No sé por qué No estoy Lo decía el que tiene 59 Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Ahí pusele, pusele Pusele, pusele Laborento y laborento Si no aquí borro mi canal Ojo, cuando digo eso Nunca sale la Esa cosa Algo me va a matar Lo estoy viendo Un pan Mejor no me lloradra Por favor que haya chip point En el 200 Si no hay chip point Me mato Pero Por favor que haya chip point Ok, la última Ok, la última La última, la última La última Un set point Buenísima Hola Espérate Inca Bueno, esa de lo que bebió La lecera del verde Bueno Ataque aquí al video Espero que les haya gustado Este video un poquito más largo Porque tiene más monstruos Y más lore Así que bueno Lo dejamos hasta aquí Y nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós